Hola Vicentito, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en un nuevo video. Hoy estamos hablando algo que me compré el papá de París, Francia, de España, Rusia, Rusia, Rusia. Y estamos aquí. Yo soy la hermana del Vicente, claramente, y le estoy ayudando a... Mira, mira, también. Me regalaron un juguete de España. Yo tengo el caballo. Sí, porque es de mala gente. Mira, aquí está el juguete de España, de... Mira, está lentísimo. Una catapulta, una catapulta, y aquí está lo que regaló. Mira, lo estamos armando. Un estadio completo. De París. De París. Y aquí está mi nuevo amigo, mi nuevo amigo que va a estar al lado mío siempre. El señor lobito de Rusia. ¿Seguro qué es eso? Rusia 2018. Vicente, es la mascota del mundial. Sí, es la mascota. Me siento con un caballero. Oiga, que el sábado, lo haría el dedo, un CD. Así que mira. Mira, mi dedo, ya estoy curando gracias a ustedes. Me dije. Mira, mira, vamos a probar la catapulta. Vamos. Mira, 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 mira. Uy. Ahí. Ah, pero la cámara, la cámara. Ah, ¿en serio? Mira, mira los juguetes. Mira los juguetes que están muy bonitos. ¿Es que tengo el caballero? No, porque no muero gente. Mira. Mira, se puede quitar el escudo. Como veis, se puede quitar el escudo. Ah, mira. El escudo del... Ah. Al ataque de España. Por favor, no se olviden de suscribirse y darle like a los videos. Por favor, que te... Ay, como me gusta mi nuevo gorro, me voy a quitarlo así por todo el día. ¿Ya? Mira. ¿Más a hacer? ¿Quiere? Hola. Yo también tengo uno de esos. Voy a traer el caballo. Hola. Le. 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 También... Bueno, me regalaron... También. Esto. Este también es de España. Mira. La guerra. Y otra también queda como un príncipe o algo que tiene... Mira. Si me dice que es, por favor, dímelo en el comentario. Y este... Este me es chula más. Aquí tiene arma. Este. Este es el caballo. Este es el caballo. Y mira, mire. Es para hombres, no es para mujeres. Y qué es posta. Miren. Que se cae el caballo. Pásame, pásame mi caballo. Tengo que este más. El nuevo mascotita. El nuevo mascotita. Miren este de teatro. Miren. 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 Chon, 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 chon. Chon. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo estamos armando y eso es todo por hoy. El caballo no se para así, se para así. Eso estamos por hoy. Pero queda jugar. A Gustavo. Gracias por darle like en los videos. Por favor, que lo den like. Suscríbanse, no envíenme un comentario de que les diga. Vicente, me suscribí a tu canal y ahí le mando saludos. ¿De acuerdo? Dile a tu canal. Vamos a otro video. Dile a tu canal que juego quieres que amemos. ¿Qué juego? Pero si solamente tenemos esto, no tenemos otro. Mira, espero que les haya gustado, espero que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chao, bisetitos. Chao.